Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Bueno, en esta oportunidad vamos a derivar esta raíz cuadrada Para lo cual voy a transformar a la siguiente forma Entonces sería y igual a 3x al cuadrado Más 3x Más 1 Todo esto elevado a la 1 medio Lo transformé, esta raíz cuadrada a esta forma Por esta propiedad Que me dice que raíz en encima de a es igual a a Elevado a la 1 sobre n Este a vendría a ser el término que está dentro de la raíz Este 1 es su exponente de este término Y este n se vendría a ser el índice de la raíz Entonces aplicando esta propiedad me queda así Entonces lo derivo Utilizando una propiedad de la derivada Que me dice que si tú tienes y igual a x Y derivas Obviamente me quedaría y' igual a x' ¿Verdad? ¿Esto me saldría cuánto? Me sale 1 Pero ¿Cómo sale 1? Vamos a ver Sería y' es igual a x a la 1 ¿Verdad? A la 1 A la 1 Entonces este 1 pasa a multiplicar Me quedaría 1 por x a la 1 Y este 1 Y este 1 Y a este 1 se le voy a restarlo 1 Por la derivada de la base Que en ese caso sería x Derivo otra vuelta x Entonces me quedaría y' Igual a 1 por x a la 1 menos 1 1 menos 1 Se hace 0 ¿Verdad? Entonces todo el número elevado a la 0 Sigue siendo 1 Entonces 1 por 1 Va a ser 1 Por La derivada de x Se repite ya ¿Verdad? Entonces me quedaría 1 Entonces me queda Con un producto final Que 1 por 1 1 Entonces vamos a aplicar Esta misma propiedad Para resolver este ejercicio Entonces sería Este 1 medio Bajo acá Multiplicando a la base Sería 1 medio Multiplicado por La base 3x al cuadrado Más 3x Más 1 A la 1 medio A la 1 medio Pero menos 1 ¿Verdad? A la exponente Tengo que restarlo 1 Multiplicado por La base Por la derivada de la base Que sería 3x al cuadrado Más 3x Más 1 Pero todo esto Vamos a derivarlo ¿Verdad? Derivar Entonces Y me quedaría De la siguiente forma Igual a Ah, me equivoqué Esto es Y' Y' Entonces Y' Es igual a 1 medio Por Esta de acá Que sería 3x al cuadrado Más 3x Más 1 Más 1 Más 1 Más 1 Elevado a la 1 medio Menos 1 Es menos 1 medio Menos 1 Medio Ya Sería 3x al cuadrado Más 3x Más 1 La menos 1 medio Multiplicado por La derivada De una Suma De funciones Va a ser De la siguiente forma Si tengo yo Y Igual a Vamos a hacer En otro lado Entonces sería Si tengo Y Igual a A más B Y derivo Este A más B Que sería Y Y' Igual a A más B Voy a derivarlo Que sería A más B Derivo Entonces Esta derivada Se va a distribuir Para cada uno Y me quedaría Y' Es igual a A' Más B' ¿Vale? Entonces Aplicando esta propiedad Voy a resolver Esto Entonces Este Esta derivada Se va a distribuir Sería Derivada de 3x al cuadrado Sería Este 2 Baja Multiplicar a la base Que sería 2 por 3 6 6 Por x A la 2 Menos 1 Sería Por x ¿Verdad? Más 3 Este 1 Pasa a multiplicar Sigue siendo 3 A este 1 Lo resto 1 Te quedaría 1 menos 1 Es 0 X a la 0 Sería 1 Entonces ya no lo pongo Más La derivada De un constante Va a ser 0 Ok Entonces Me quedaría De esta Y' Sería Igual a 1 medio De Por Tengo Sabemos Que si tú tienes A Elevado a la menos 1 Esto es lo mismo Que decir 1 sobre A ¿Verdad? 1 sobre A Entonces Voy a aplicar Esta propia Y me quedaría 1 Sobre 3x al cuadrado Más 3x Más 1 Pero como bajé Al denominador Me quedaría Simplemente 1 Y Multiplicado Obviamente En el numerador De 6x Más 3 6x Más 3 Entonces Y' Simplemente Me quedaría 1 medio Ya 1 por 1 Es 1 Multiplicado Por 6x Más 3 Me quedaría Simplemente 6x Más 3 Sobre 2 veces Raíz Cuadrada De 3x Al cuadrado Más 3x Más 1 ¿Verdad? Pongo raíz cuadrada Aplicando Esta propiedad La misma Propiedad Voy a aplicar Pero Como la Inversa Yo también Ya Es como Si tuviera A Elevado A 1 Sobre N Entonces Esto Lo puedo Compartir A La raíz En Encima De A Esta propiedad Estoy Aplicando Entonces La respuesta Final Me quedaría De la Siguiente Manera Ya Y' Igual A 6x Más 3 Sobre 2 Por Raíz Cuadrada De 3x Al cuadrado Más 3x Más 1 Ok Entonces Chicos Eso sería Todo por Hoy Espero que les haya sido de mucha ayuda Si es así Suscríbanse Denle like Bueno Compartan Y bueno Nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete!